Hola, ¿cómo están todos? Esto es Salcón PH y en este video viajamos de Puerto Montt a Ancúr, Isla Grande de Chiloé. La distancia entre estas dos ciudades del sur de Chile son de aproximadamente casi 100 kilómetros, 97 kilómetros. El viaje dura aproximadamente tres horas, son casi 100 kilómetros que en el medio hay que cruzar con transbordador mediante el transbordo. El canal de Chacao es un viaje que se da mayormente por autopista, por la ruta 5 sur, que es una ruta muy bien señalizada, doble vía. Hay servicios cada hora, estos servicios son regulares, micros de línea, que salen de la terminal de Puerto Montt. Ahora estamos viajando por la ruta 5 sur, tradicional ruta del sur de Chile, que es la ruta 5 Panamericana que une todo Chile prácticamente, desde norte a sur. Acá estamos viendo poblados a las afueras de Puerto Montt, barrios de la periferia, y una autopista muy moderna con, como decía, con doble vía, con muchos puentes, colectoras, etcétera. El viaje realmente fue muy cómodo, viajé en bus cama, de dos pisos, y justamente tenía la cámara en la ubicación delante, por lo que puede llevar la cámara filmando desde la parte delantera del público. El tiempo de demora desde Puerto Montt hasta el canal de Chacao es de más o menos una hora aproximadamente, el cruce es de media hora a 40 minutos, y desde que finaliza el cruce hasta la ciudad de Angud es de una hora aproximadamente. No te olvides de suscribirte a mi canal, somos una comunidad de más de 7500 suscriptores, así que no dudes en suscribirte. Gracias por ver el video. 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 Acá estamos llegando a la localidad de Pargua, donde finaliza la parte continental de la Ruta 5 y en breve vamos a abordar al a la naviera que va a ser de unión entre el continente y la isla grande la naviera que va a ser de unión entre el continente y el continente y el continente y el continente la naviera que va a ser de unión entre el continente y el continente y el continente y el continente la naviera que va a ser de unión entre el continente y 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 el continente sacar unas lindas fotos unos buenos vídeos la verdad que el canal es un canal de mar obviamente el océano pacífico se veía muy calmo muy tranquilo por lo que un viaje bastante placentero y rápido y y y y y y y y La ciudad de Guadalajara Ya acá ya estamos entrando a la ciudad de Chacal, que es la puerta de entrada a la isla de Chiloé. La ciudad de Chacal es un poblado muy antiguo, fue uno de los primeros poblados que se fundaron en esa zona. En parte también es una playa grande donde se juntan muchas algas, muchos pescados, caletas de pescadores, etc. Así que más que nada es un poblado rural y marítimo, no es una gran ciudad. Acá ya estamos circulando en la ruta 5 sur, ya en la isla de Chiloé. El paisaje es muy similar al continente, o sea, no hay grandes cambios significativos. Es una continuación del continente. Lo que sí, la ruta ya no es doble vía, ya es una ruta simple, muy transitada, con muchos camiones, muchos micros. Es una ruta muy importante, que es la que une el norte con el sur de la isla también. Ya estaba cayendo el sol, se ve en este color sepia muy especial. La ruta ya está cayendo el sol, se ve en este color sepia muy especial. La ruta ya está cayendo el sol, se ve en este color sepia muy especial. La ruta ya está cayendo el sol, se ve en este color sepia muy especial. Y acá estamos llegando a la ciudad de Ancud, estamos cruzando el río Pugeto, que es el principal río de la ciudad, que desemboca directo al mar. De fondo se ve el cerro Huayhuén, que es el gran cerro de la ciudad. Acá podemos ver que hay dos puentes, uno es el puente antiguo y otro es el puente actual. El puente antiguo fue construido después del terremoto de Valdivia de 1960 y hará 20 años construyendo el puente actual. Es una ciudad, es la segunda ciudad más grande de la isla después de la capital, de Castro. Y tiene paisajes muy lindos, muy bonitos, mezcla de mar con campo. Vale la pena quedarse unos días, recorrerla y ver sus maravillosos paisajes. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muy lindas vistas hacia el mar. Esta es una de las principales arterias de Ancud. Y de acá ya estamos concluyendo el video. Ya estamos llegando a la terminal de buses de la empresa Cruz del Sur. Y ya estamos concluyendo nuestro video. Y ya estamos llegando. 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 Y ya estamos llegando.